Bueno, mira, nosotros estamos festejando a los pequeñines, nos hemos adelantado un día antes del Día del Niño. Y tenemos que presentar ahora a nuestra querida Nicole, que ya está con atuendo de carrera, está ella con un atuendo deportivo. Cuénteme más, Nico, querida. Muy bien, con los niños de prekínder y de kinder de la zona de la Villa Primero de Mayo, vamos a iniciar esta carrera pedestre como ya se lo habíamos anunciado. El subalcalde, el señor Raúl, nos cuenta, por favor, cuándo vamos a iniciar. Usted nos da el pito. Bueno, en unos momentos más arrancamos con esta mini maratón con nuestras niñas, niños de la Villa Primero de Mayo, de categoría inicial. Estamos con todos los ajustes de seguridad, están los bomberos, está nuestra policía boliviana, está el DEN del gobierno municipal, ambulancias, en fin. Hemos preveído todo para que los niños ahora se diviertan y no sufran absolutamente nada, para que rían, para que se diviertan. Así que vamos a dar la partida. Atentos, niños. Cuando suene el pito, entonces. Así de esta manera salen los más pequeños a participar de esta carrera pedestre donde también participa nuestra presentadora, Nicole. Son 500 metros que participarán los niños y el ganador se les entregará sus respectivos premios, además de su medalla de reconocimiento obsequiado por la red Polivisión. Usted ve la agilidad de todos los niños que participan de esta carrera pedestre. Ya la mayoría de los pequeños están por delante y están por llegar a lo que es el Coliseo de la Villa Primero de Mayo. Son 500 metros concretamente, más de cuatro cuadras que los menores estarán corriendo juntamente con la presentadora, Nicole. Muy bien, y de esta manera la vemos corriendo a nuestra Nico. Yo creo que nos va a hacer quedar muy bien y todos los pequeñines también ahí divirtiéndose. Me encanta esta actividad que ha organizado la subalcaldía de la Villa Primero de Mayo porque ellos están incentivando el deporte en los pequeños. Deporte y diversión van de la mano y esto es todo lo que quiere apoyar la red Polivisión. Continuamos con más en este programa especial que hemos preparado para todos nuestros pequeñinos.